No más golpes en cajo, pero en el bombo, combos de Tekken Muchos se creen que vos en delite lírico, telita con Javi, tacone a Shori Por favor, no se haga de esto un mar mayor y de repente un océano Armado me preparo para alzar la voz, ralentizo dobles sentidos Entre garrafones de vino, entrego ráfagas en temas topepinos Y aquí topedo sigo, mi cerebro cascao, no se limpia de momento No me pillas en el segundo uno, primero escúchame con tiempo Si os ve de lejos deberíais tirar millas, somos fieles al templo Y a contemplarlo, pero me contradigo, no me da el aliento Más intento soportarlo menos, me siento vivo A mediana edad llego, toma esto y me voy, no quiero seguir siendo hoy y ayer Pero no mañana, no más ganas que la de ver a los fanas Carros de Nascar solo giran a la izquierda Pop, ideología frente a realidad nos deja en la mierda Pero eso es otra feria, hierba, verba, le cierra el mal Una de arena, otra de cal, decaído está el chaval, todo en contra me da igual Contra, crono, fracas, explosiono, sí o no Dime que soy humano, me queman las manos de los pergaminos Diles que no quiero serlo, diles que por mí no vuelvo a este mundo guarro Hoy ten a los recuerdos que se mancharon de barro Que se marcharon o quedaron escondidos en el cráneo Vaya mareo, llama el puto fe, viene como acto de fe Se asombró, defendiéndolo que un día le portó y se quedó Sé de alguno que su ego le pudo Suerte chulo, cállate será mejor Suelgo y wake up in a war El tiempo será el dudor, el que nos vende al mejor postor Dios me monto, no sé si la quise tan pronto Yo, yo, canal 66 Díselo, puta No, el dejar, loco Díselo, puta, guarras, asquerosas Díselo, díselo, díselo Díselo, vamos Vamos, maricón, vamos Recuerda, eh, 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 uno, dos, uno, dos Chingale, chingale, chingale Chingale al patrón, chingale al patrón, chaval Chingale al patrón, chingale al patrón